de la tercera edad se hicieron muy populares porque ahí está Mariana, como les decía, porque andan muy gozando con el prompter, que está jetón. Buenos días. Ahí está. Su nieto evidenció que una de ellas gasta su dinero en chelas. Bien. Está bien, por eso es. ¿Para qué? ¿En qué lo vas a gastar? Entonces ahí el joven le pregunta a su abuelita. ¿No le dure el dinero? Pues a sus 105 años. O sea, ¿qué, Mariana? Voy a durarles un montón. Va a durar un montón. Tiene su agenda súper llena. Pero la verdad es que celebramos muchísimo la actitud de estas señoras hermosas que están, miren, gozanda. ¿Qué es lo que hacemos en este programa? No es gozar, sino beber. Y gozar, van de la mano. Bueno, ayer nuestro queridísimo Guillermo del Toro celebró su cumpleaños número 58 y le hicieron un cartón bien bonito a Giz y Trino para celebrarlo. El maestro e inigualable Guillermo del Toro. Tenemos el regalo. Casi es hora de abrir el gabinete de curiosidades en Netflix. El mensaje sorprendió a todos los fans porque es un gran honor que alguien como Stephen King aplaude el trabajo de Guillermo del Toro y que esté ansioso por ver Pinocho, la nueva película del mexicano que se... Muy bien. Bueno, y se lanzó el último adelanto de la serie creada por Tim Burton, hablando de otro gran genio llamada Wednesday, en español Merlina, la cual trae de nueva cuenta a la vida a los personajes de la familia Adams. Pero ahora con un toque diferente. Vamos a ver qué nos tienen preparado. ¿Cuántos tus cuernos? Necesitariamente. No, gracias, pero... Perdón, es que no hago muy nada porque ya tenemos luz, pero ahí estamos. Y voy a la 3 y no me avisa. El caso es que Homero, o sea, era este señor de ojos saltones y así, pero con una personalidad tremenda que era como más importante la personalidad que fuera guapo. Este señor, pues, o sea, como que se deslindaba de eso que nos habían vendido de Homero. Sin embargo, Katherine Zeta-Jones me parece que es una gran opción. Total, y la niña que hace Merlina es una súper actriz, es la de la película de Hoy sí. Raúl Julián, sí. Y lo va a hacer muy bien, o sea, creo que el tráiler sí nos puede dar la idea que ella va a convencer. Aparte siempre es padre como ver este tipo de historias. Sí, sus trencitos, ¿qué? Me gusta. Así es, Merlina. Este tipo de historias como diferentes, ¿no? Y en estos escenarios, todo lo que hace la fotografía me parece maravilloso. Así que yo sí creo que va a ser una gran película que me gusta. No, 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 no por esta película, sino por esta historia en general de Los Locos Adams. Me encanta a mí siempre cómo se desarrolla una historia en lugares increíbles, ¿sí o no? Pero además está más apegado a otra versión, al cómic, que a la versión que nos contaron en la pantalla de televisión. Entonces, es que también digo, ya cállense, porque los fans, los fans no están, cállense, es Tim Burton. Espérense a ver la película y entonces ya después hablan. Y lo que sí es que Tim Burton tiene un sello muy característico y eso siempre vale la pena, pues, ver de escenarios. Tim Burton puede trabajar aquí donde no hay luz. Le auguro que le va a gustar. Ah, es que estamos haciendo la versión de Halloween. Qué chulada versión Halloween. Brujas y a oscuras. Se les está Didi. Bueno, la actriz Yolanda Aparicio generó polémica este fin de semana. De veras que se dice Yalitza. Yalitza. Ah, perdón, perdón. Es que empiecen con Ligliega, yo entiendo esa confusión. Generó polémica este fin de semana porque en su TikTok subió un video. ¿Por qué? ¿Por qué creó polémica? No, porque todos se empezaron a quejar y a decir que ahí sí está actuando, que en Roma no, que qué se cree, que anda de inventada, porque la gente está amargadísima. ¿Por? Ya pónganse de buenas, no estén criticando a todos. Pues miren, este video que vimos hizo que la gente se dividiera. Unos decían que, ay, qué chistoso, y otros que la actuación no era lo suyo. Y otros opinaron eso justo, que actuó incluso más que en Roma. Yalitza es muy popular en redes y tiene una cuenta de TikTok con casi un millón de seguidores y un canal de YouTube donde cuenta todo lo que hace. La actriz ha declarado que no. Pero la gente que sale en TikTok no necesariamente son actores y los que son actores no necesariamente salen en TikTok. O sea, son cosas diferentes y puede estar jugando y ya. O sea, eso no la hace ni más ni menos actriz. Ahora, ¿fue gracioso o no? ¿Por qué no? Yo no la entendí. O sea, fue un video normal. Pero es de un audio, supongo que de Harley Quinn doblada. Sí, claro. ¿Eso es lo que entiendo? Sí, sí, sí. Sí, de Harley Quinn. Y se disfrazó y ya. Lo dije mal. Pero yo empecé a hablar como Sammy, güey, entonces me di risa. Ah, no, date, date. Entonces, bueno, eso, o sea, como que dije yo, pues no sé si es chistoso. Pues es que es eso. Pero, o sea, chistoso o no, sí a Yalitza la atacan muchísimo. Siempre. Por todo. Siempre tienen ganas de atacarla. Pero le viene guango. Pues obviamente, porque ahí están de envidiosos. Lo que sí es que, ¿cómo se llamaba los winnies o cómo se llamaba la serie que hizo Yalitza? Ah, los Spookies. Los Spookies. Los Spookies. Los Spookies. Los Spookies, acuérdate. Los Spookies, que dijo Lalo. Pues yo no sé esa de los Spookies, si estuvo buena o no y actuó bien. Apenas se va a estrenar. No, ya está estrenada, ¿no, hijo? Ya, estrenada los Spookies. ¿Qué dice? ¿Qué dice el público? Bueno, oigan, perdónenos si traemos un cagadero con las cámaras. No sabemos a dónde voltear. Pero mira, nos toca juntas. Entonces pueden percibir mi cara de cu cuando tú estás hablando. Qué bonito, qué bonito. Muy bien. Este fin de semana se llevó a cabo la Comic Con de Nueva York, donde la sorpresa más grande fue la reunión de Michael J. Fox y Christopher Lloyd. Bueno, pues los protagonistas. Si puedes encontrar algo de que estar agradecido, lo que sea, esto es muy bueno. Y hay un mundo de problemas, pero esto es bueno. Por supuesto, recibió una fuerte ovación y todo reconocimiento por no darse por vencido. Así que qué increíble, qué increíble verlos juntos, porque además en el Comic Con se juntan, pero los fanáticos de Hueso Colorado, ¿no? Entonces pues los iban a aplaudir, hicieran lo que hicieran y qué bonito reencuentro. Oye, el Doc, sí, para que veas como que no ha cambiado mucho, ¿no? Lo ven como igualito el de la película. Sí, sí. Sí, está cañón. Y sí, qué fuerte ver a Michael J. Fox ya con la enfermedad tan avanzada, después de que se alejó tanto tiempo, no la habíamos visto en ninguna parte. Bueno, la Agencia Espacial Europea se encuentra trabajando en la misión Gaia, lo cual le ha arrojado datos muy interesantes que han ayudado a comprender mejor las... De mí no vas a estar hablando. De mí no vas a estar hablando en mi cara. No, 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 no estaba hablando precisamente de ti. Pues en estas generaciones no veremos tal acontecimiento. Pueden estar tranquilos. Nos va a cargar el payaso mucho antes. A lo mejor no nos toca ver el sol explotar y morirse, pero la Tierra, muchachos, cuiden el planeta, por favor. La Tierra ya se está acabando. Es así para que vean, puede que sí nos toque. Marlene, ¿qué pasó? ¿Quién te cambió? ¿Quién cambió? Nadie se le creyó. Oye, no sé, ya era la hermana tóxica y ahora cuida el planeta. ¿Qué pasó? ¿Ya te surtieron? Tiene compañía. ¿El corazón? ¿Qué nos vas a contar? ¿Qué pasa? No, hijas. Bueno, fuera. Miren, les dejo ahí mi Instagram. Síganme. Ahí estamos solteritas todavía. No, pero cambiaste mucho de la semana pasada. ¿Lo que hace dormir? Ah. Lo recomiendas. ¿Con quién? Exacto. Luego les digo, fuera del aire. Bueno, ya, sigamos. Ya, cuéntanos. Shakira está de regreso en la música con un tema inspirado en su reciente decepción amorosa de la que todos estamos ya muy enteradísimos, directa. ¿Dónde será? Ok, eso en España. Y aquí en México, ¿dónde será la ciudad? En Puebla. ¿Tú dónde es? ¿Puebla? No. ¿Puebla por qué? En Ecatepec. ¿Dónde hay más infidelidades? ¿En Monterrey? ¿En Monterrey? No, entre primos se cubren. ¿En Imagen? En Ciudad de Imagen. En Ciudad de Imagen es donde hay más infidelidades. No, debe de ser como una playa. No, aquí en Imagen nomás somos promiscuos, necesitamos las cámaras. Un Cancunish, Acapulquish. ¿Tú crees? Sí, claro. Quiero saber ya, hay que saber. Ciudad de México. Estado de México, sí. Y después de Nuevo León. Órale, no estábamos tan alejadas. Decían que San Luis era una de las ciudades con mayor número de divorcios por infidelidad. Bueno, son tres. Pues sí, es lo que yo pienso. Somos tres habitantes y mis papás sí siguen casados. Ya, ahí está. Y los demás nunca nos casamos. ¿Qué pasó? Oye, entonces, Estado de México y luego Monterrey. Sinaloa, Estado de México y Monterrey. Ah, Sinaloa, gana. Entonces, si ustedes quieren ir a hacer un video para mandar un mensaje secreto a sus fans. Secretísimo, ¿eh? Mariano Sinaloa. Qué pistas tan... Ajá, sí. Ajá. Muy bien dicho. Elocuencia, Mariana. Bien dicho, Mariana. Es que me dejó impactada el misterio detrás de todas estas citas. Perpleja, perpleja. Y bueno, es muy hábil, muy hábil Shakira para despistar a los fans. No, pues imagínate la publicidad, ¿qué es esto? El tuit se volvió viral en menos de una hora. Pero además ya estamos hablando de Mermasa. ¿Eso querían? ¿Que hablábamos de Mermasa? ¿Qué es Mermasa? La ciudad de los infieles. Marrame. Exacto, gracias. Marrame. Era Marrame, sí. Marrame. Era Mermasa. Marrame. ¿Qué era Marrame? ¿Qué era Marrame? Da igual, Marlene. Bueno, va Marlene. No, apréndetela porque vamos a terminar, hermana. Bueno, una de las empresas más cotizadas, esta es la IU, joven mexicano. ¿Cómo? Marrame, ¿sabes? Andamos con todo. Marrame. Les decía, Tesla es una de las empresas más cotizadas y un joven mexicano llamado Rolando de Jesús Aguayo Rivera fue seleccionado para realizar una pasantía en el complejo ubicado allá en Texas. Ole. El joven de 21 años trabaja en el área de producción del periodo septiembre-diciembre de 2022. Buenas noticias también para compartir los mexicanos. No, cañón, qué orgullo. Sí, qué cañón. Muy bien, tú muy bien. Y al regresar llegan los expedientes chulos de algunas actrices, conductores y cantantes que han dobleteado haciendo comerciales. Entonces, es que luego no pagan bien y hay que hacer conversión. Y hay que hacer varias cosas. A mí me encanta. Ventas, lecciones, todo eso. Sí, todo eso se aplica. ¡Laro Carrillo! ¿Qué te pasó en el tobillo y por qué no tenemos aumento de suelo o cambiaron las perras? Tú llame a mí, la otra semana ya viene, no voy a escenografía, hermana. Gracias. ¿Es neta? Con el sudor de este de imaginación. ¿Es neta? No estoy jugando con estos sentimientos. O sea, ahí vemos, si no es la otra semana, me reclaman. Con ese, con el pingüe. No voy a extrañar mis cuernos. Oigan, chicas, pues ya llegó el momento de expediente. Chicos, antes que nada, espero que los miércoles de terror ustedes me hagan caso y pongan atención a lo que les digo. Ay, un día son lunes de terror para que yo esté. Yo creo que sí, hermana, porque... Ven el miércoles, Marlene. Ven el miércoles. Sí, me gustaría... Ven el miércoles. Yo no sé. ¿Qué les dije? ¿Cómo les dije que se identificaba un Illuminati? Con el triángulo. O con el ojo. O con el ojo. No es cierto. Mi hermana tóxica tiene rasgos Illuminatis y no lo sabíamos. A ver. Esos pantalones a Diosito no le gustan porque incitan al pecado también. No, sí le gustan. No, 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 hermana. Se le ve muy bien, sí le gustan. Pantalón de chile, papás, Carlos. Te estoy descubriendo. Mira, 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 mira. Ándale, la sensualidad. Ya viste, la mujer fatal. Y si supieran lo que me costaba ir y dónde los compré. Oye, nada más quisiera yo recalcarle a lo que dijiste. Me encantaría que me escucharan los miércoles en los expedientes de terror. Y Marlene te dice, ¿qué hay los miércoles? Porque no escucha. Porque no me escucha, ¿ya ves? Ay, de veras. Dije que hay los miércoles. Sí, literal. Oigan, ya. Vamos a expedientes chulos. Y hoy les traigo expedientes de famosos que han hecho comerciales porque luego no alcanza la lanita, hay que dobletearla, hay que buscar la chuleta. No, eso no pasa. O te gusta. O te gusta. O te gusta, pero no, yo creo que hay que dobletearla y hay que buscar la chuleta. Como Jordi Rosado que hizo para, pues sí, ahí puedo decir la marca, Blockbuster en 2002. Pero hizo un reportaje realmente, pero estuvo de igual. Es que esa tienda era buena para ir a rentar sus pelis. No, había otra. ¿Cuál? Videocine. No, no. ¿Cuándo llegó? Videocentro. Videocine. No, no. En San Luis no había. Cuando estaba Videocentro, sí. Pero después entró Blockbuster y los Videocentro valieron queso. O sea, nomás había un monopolio. No, había otra. A razón. La piratería. Oye, no, eso a usted no le gusta. Eso sí, alguien. ¿Te acuerdas de que podías regresar la película como en un buzón? Sí. Yo tengo ahí una película que nunca regresé. Videocuestro me está rascando. Pero apareces en el buzón. Por eso entró Blockbuster. ¿Dónde deben cómo se llama? Los que deben. ¿Rebobinar? No, los que deben. En el buzón. En el buro de crédito. Estás en el buro de crédito por la película de Blockbuster. Jordi, te amo, amigo. Ahora vámonos a 1987 porque vamos a ver una Thalia. Es que no puede faltar Thalia en estas experiencias porque es mi amiga, mi íntima. Y entonces, en ese entonces, ella se preguntaba, ¿qué voy a hacer actriz, cantante? ¿Tú quién eres? Porque así anunciaba Eres. Sí, deben de. ¿Qué salía ahí? ¿Quién era? No vimos. Es que, plecas, déjenos ver. Creo que era el... ¿Benino? No, no, ¿cómo se llama el hermano del negro? Raúl Araizá. ¿Raúl Araizá? Sí, no lo vimos. No sé, no pudimos ver. Pero yo les voy a decir, o sea, había... Salía la nueva y había que ir por la nueva Eres porque... Anita. ¡Qué fraca! Pero a ver, a ver, pero vamos a comenzar con casting. No, no, no. ¿Cómo harías el casting de tú y quién eres? No, tienes que hacer casting de tú y quién eres. ¿Quién eres? ¿Así nomás? Sí. No, así no te van a contratar, hermana. No, así lo harías muy bien. A ver, hazle, hazle, la pose, la pose. Yo quiero saber, Mariana, cómo haría el casting. Hazle, ¿y tú quién eres? Ándale, Mariana. ¿Por qué se ríen? Porque es gracioso. Contratada, contratada. ¿Qué dirías? Soy Mariana. ¿Qué chingas? Soy alegre. ¿Soy alegre? ¿Soy joven? ¿Soy joven? ¿Soy alegre? ¿Soy cantante? ¡Qué mierda si eres! ¡Contratada! Contratada. Ahora, Vero, ¿tú cómo? Yo, sí, soy Verónica, no soy joven, soy actriz, quiero ser cantante. ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Quién es ser cantante? A ver. Yo soy Ani, soy alegre, ya no soy joven, soy muy chaparrita. ¿Y tú quién eres? Hermana tóxica, diles cómo se hace, por favor. Vas a Luis. ¿Quién les va? Tú eres tóxica. En papel. Soy Marlene, soy tóxica, gacha, y con portencia se les va a llevar al infierno. ¿Tú quién eres? Eso, me gusta, me gusta, también contratada. Y ahora vámonos con Betty Monroe, que también en una época hizo comerciales bien quemada, mi Betty. ¿Por qué? Porque mira, bien quemada. No use remedios caseros. Es un medicamento específico que detiene, alivia y previene el fuego labial. El fuego sí está controlado. ¿Por qué se la sabrosea el otro güey? Se llama Eduardo, no sé qué. Pero la otra, hablando del fuego y el otro... ¿Viste cómo se la sabrosea? Porque no importa ese fuego, yo te quiero con todo el contexto. O sea, ve cómo se está sabroseando su búbaca, hablando de su fuego. Porque es ardiente, el fuego está... Es ardor, pero no importa ese ardor. Con herpes o sin herpes. Ya se recuperó del herpes, entonces ya la puede besuquear. Pobre sí. Ya puede, entonces, ahora a ver. Es herpes. ¿Ustedes se acuerdan de Alma Cero cuando era modelo? Sí. No, yo me acuerdo de ella, no, y no me acuerdo de ella. Gran trabajo en la industria de la moda. Gran trabajo, y más cuando anunciaba shampoo para pelo. Sí, yo me lo compré por cero. Hermana, ¿podría ser shampoo de ducha vaginal? No, ¿verdad? No, pues estoy corrigiendo, sí es correcto. Sí, se le dio las niñas bien. O sea, shampoo para pelo, vamos a verlo. Yo no puedo creerlo que ese no servía, porque yo me echaba y no... Compraste, crece, y no jaleó. Y no creció. Bueno. Oye, lo primero que... No vayan a decir la marca. Sí, sí, sí. Ah, gracias, hermana. Ah, ya ni existe tampoco. Sí, sí existe. Bueno, primero... Se van a contratar ahorita. Pues el señor no le sirvió, ¿qué quieren que haga yo? Ya, mejor dámelo a mi amigo Yurem. Le cambien el nombre. Chiquitito, chiquitito. Seguro ven este comercial y se van a acordar. ¿Quién es? Porque se le ha Yurem cantando. Uno güerito, chaparrito, bien divertido. Uno que estaba en la nueva banda Timbiriche. Exacto. Mira, vamos a ver, y actor también de Serapit. Qué horrible. No, te me encantó. ¿Por qué? Pero además, ¿sabes qué? Sé que siempre en esos de chocolate hacían como... ¿Quién toma chocolate? Es que luego cuando hacen eso le exageran mucho, ¿no? ¿Eh? No, es que así su boca normal. No, no, no. Cuando hacen esas caras sí le exageran. Cuando hacen comerciales como que... Sí, tiene que ser muy... Tienes que exagerar. La lengua del webe Kiss, de Gene Simmons, para hacer eso. Necesitaría Verónica. Estamos octubre, noviembre, diciembre. ¿Ustedes ya tienen sus deseos? ¿Para qué? ¿De qué andamos? ¿De Año Nuevo ya tienen sus deseos? No, no. Faltan mucho. ¿No tienen sus 12 deseos? No, ahorita que... No, ya de muerto. Hermanas... El sábado que grabamos, qué chulada. ¿No tienen los 12 deseos? Sí, sí. Yo les pregunto porque hay una inventada que tenía sus 12 deseos, vean. Es musical. Ya pensaron sus 12 deseos. Nos participan. ¡Qué contentosa! ¡Qué guapa! ¡Qué fascinada! Hermana, ya tiene pacharon dinero. Ya hasta se le ven las rayitas al comercial así de que ya... Sí, es viejísimo ese. Ese me lo hizo Piti Poli Barra. O sea, yo creo que fue de la primera campaña que hice. Sí, sí. Tú también estás igualita como Yurem y Yurem. Gracias. Yurem no creció, yo tampoco. No, salía yo en los bancos, en los trípticos y así me pagaron, miren, un dineral. Con eso compré el panel de las perras. ¡Claro! Bueno, ahí fluyó, ahí fluyó. Ya que te hagan otro para que lo cambies. Esto otro comercial. ¿No me quieren contratar para cambiar la escenografía de este programa? Por favor. Aunque estos cuernos se ven muy lindos. Piensen qué comercial les gustó más. El de vero. Y ahorita me lo dicen, piénselo, piénselo. El mío, el de vero. A ver, vamos a pensar. El mío. A ver, vamos a pensar. Definitivamente, la historia de Mauro y Cardi queda en punto sustensivo, así como su participación en Catar con la albiceleste, que justo está en el mismo grupo que México. Y desde este hermoso lugar yo me despido. Vamos con ustedes al estudio. ¡Qué guapísima, Gabi! Gracias, Gabi. Hoy es lunes, lunes de Love Life. Y bueno, quiero decirles que hoy en la noche, si ustedes se meten a mi canal a las 8.30, hay un pequeño chat en donde se reciben donativos. Todos los lunes de octubre, todo el dinero que entre a mi Love Life va directo al FUCAM para donar, para hacer investigación, cirugías, tratamientos, reconstrucción. Todo, todo, todo relacionado con el corazón. ¿Ven que tiene un corazón enorme? No, 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 a mí, gracias, pero no, el aplauso no es para mí, sino es para la gente que ya el lunes pasado ya le metió varo. No, está muy bien. Entonces, pues cada lunes vamos a estar juntando, se va a integrar FUCAM y les recuerdo, aprovecho, nos vemos 8.30 en mi canal de YouTube y les recuerdo también que en Instagram puedan decirles a tres amigas que les enseñen que se fueron a hacer su mastografía y así hacemos una cadenita para justamente en octubre que hay descuentos, podamos estar juntas y hacer conciencia acerca del cáncer de mama y poder, acuérdense, una detección oportuna puede salvar vidas. Así que hagamos eso juntas. Muy bien, gracias, muy bien. Al regresar vamos a jugar papelitos de series juveniles de los noventas. Uy, seguro. Algunos personajes y actores con hombres latinos allá en Hollywood. Así que no se despeguen, regresamos a Cachulada. Latino. Diciembre todavía no es un actor muy popular. Víganme a ayudar. Y querido en Estados Unidos es Mario López. Ha estado por más de 20 años en el gusto del público y saltó a la fama con la famosa serie de Coulter. A mí me gusta más la lucha grecomarrana. Qué bonito es tu tipo. Vamos a jugar papelitos. La cosa está muy fácil. Espérame, espérame. ¿Por qué empiezas tú otra vez? Pues porque ahí dice el prompter y a mí me mandaron. Es que siempre que empiezan ellas, cierran ellas. Estoy dando instrucciones. Ella va a dar las instrucciones. Y luego empezamos. Porque ese es mi trabajo. Y saben qué, iba a empezar ella, pero por peleonera y tóxica se va a joder. Bueno. Hija, te mato. Oigan, me dejan. Perdón. Exacto. Voy. Nada más les voy a recordar que son series juveniles. Sí, sí. Para que luego no anden armándola de tos. Personajes de famosos en esas series y actores con nombres latinos en Hollywood. Ok. Ok. Entonces aquí dicen todo. Aquí una y aquí actúan. ¿Listas? Listas. Adelante, Mariana, tú empiezas. Gracias. ¿Sabes qué? Empieza porque no van a saber. Mariana no va a saber. No, no. La verdad es que no voy a saber nada. Tres, dos, uno, venga. Uy, este... No veo. Hasta que eres. Es la serie de la que acabamos de hablar. Salvado por la campana. Ajá. Pero había uno que tiene nombre como de rechinido. ¿Scrix? Sí. ¿Qué es? No, no. ¿Scrix? No. Sí. Exacto. O sea, hay una serie donde salía el protagonista... Bramston Craston. Sácalo. Todavía no sale. Es un nombre propio y esta persona estaba a la mitad de... Ay, Dios mío. No sé quién es nadie. Ay, ya sé qué quiere decir. Oh, Dios mío. Un show súper fresa que se llevaba a cabo en un lugar específico. 90 Beverly Hills. No, no, otro, otro. Nothons Creek. No, otra, otra. Pero también fue muy famosa en los noventas. Espérate que te la adivinen. Otra que sí. Otra que sí sea famosa. No me das información. Muy fresa. Es que no sé, no la vi tampoco. Sí, sí, esa, 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 esa. Era el mexicano que era de la prepa. Estás idiota. Se lo está bañando, güey. Se lo está bañando, güey. ¿Sabes por qué? Por no dejarnos empezar. ¿Sabes qué? Porque me arduce. Es que no, güey. Yo no había series. Por eso. Ya, Vanny. El personaje nerdsísimo, el más nerd de la serie esta donde está Penny. Y todo el día le dice, Penny, Penny. Ah, es este... Ah, el de Big Bang Theory. ¿Cómo se llama? Sí, 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 ¿cómo se llama? Sheldon. Ajá, ¿cómo se apellda? Cooper. Sí, muy bien. Este... Futa. Ay, no. Vale. A ver, ¿te acuerdas del nombre del primo en El Príncipe del Rap? Carton. Sí. Muy bien. ¿Qué le dieron? Qué horror. Esta actriz súper guapa que hizo The Honest Company, su nombre es latino y se volvió una súper empresaria con Honest. Guapísima. Salía en algo de vampiros. Algo de vampiros, cuerpazo. Cámbalo, cámbalo. ¿Por qué nosotros no nos dejaron cambiar? A ver, ¿la serie esta donde sale, Carton? Ah, El Príncipe del Rap. Exacto. Sí puedes, Mariana. Ajá. Ah, guapísima de Modern Family, latina, cuerpazo. Ay, ¿cómo se llama esta mujer? ¡Se mató! No se escríbenme la palabra. Cuando alguien no se lo sabe, se escríbenla. No, eso sí era fácil. Ay, sí, ese tip se los di yo. Ay, pues aplícalo. Dividir las palabras. Este, ok, ¿es esta latina de Modern Family? Sofía Vergara. Exacto, qué bonito apellido. Eso, que hubieras dicho esto. Ok, este, ¿te acuerdas de la actriz esta de Space Jam? ¿Cómo se llamaba? Eso no vi Space Jam. Bueno, no, pero... La brujada, 71. Eso sí me la sé. El 71. Yo no sé la descripción. Adán y... Eva Longoria. Eva, no, y el apellido es... ¿Me comprendes? Méndez, Eva Méndez, muy bien. Este, la serie que le encanta a Annie, que sale Chandler y Mónica y... Friends. Ajá. Luego, este, salía Benny, la maestra Godzilla. Cachún, cachún, rara. Ese era el mexicano. Cachún, cachún, no eran los ochentas, ¿no? No sé. Este, cuando suena la chichara, dices... ¡Uf! ¡Salvado por la campana! La chacharra. La chacharra. Este, este, la esposa de Ben Affleck, ¿qué es? Jennifer López. Ella, ¿qué? Ella no salió en serio, sí. ¿Qué equipo? Vax. Bien, 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 muy bien. Muy bien, muy bien. Una disculpa, porque yo no me sé ni la mitad. Pero bueno, el chiste es dar nombres. Salió, salió, salió. O sea, si no, no entendimos. Ok, ¿90, 210? Este, Beverly Hills. Ajá. Uno de los personajes... Donna, Brandon. Ese, ok. El Brandon. Ok, es la que no me supe. Jessica Alba. Ajá. Jessica Alba. Es un personaje que el hermano mayor y el menor es el... Malcolm, el de en medio, pues, ¿eh? Malcolm, el de en medio, vamos. Y luego, este es un actor de español. Su apellido es el esposo de la vaca. Es el esposo de la vaca. Toro, este... Actor español. Benicio del Toro. Eso, muy bien. Ahora. Ahora, una palabra. Una palabra. Vampireza, Jessica Alba. ¿Y el reloj, oigan? Chicharra. Salvados por la campana. Rap. El príncipe, el rap, cartón. Cartón Banks. Tres, cuatro. Tengo miedo. Chlo. Jennifer López. No puedes decir Chlo. ¡Sígule! ¿Por qué no? Porque no, es porque es lo mismo. No es lo mismo. ¡Ya! Espérate, eso sí lo ha super... Ah, no. No, ya, ya, quítate. ¿Voy yo? Verónica está bien enojada. Verónica está bien enojada. A ver, cállense. Tres, dos. Benny. Benny, cachu, cachu, rara. ¿Qué haces, idiota? No puedes verlo. Si fuera a ver. Affleck. Jennifer López. Tápasela, tápasela. Will Smith. El príncipe del rap. Muy bien, esa, ¿eh? ¿Comprendes? Mende, Eva Méndez. Tiene que funcionar mi cerebro. Ahí va. Este... Dani. Me emociono. Chicharra. Seis va de Bel. Salvados por la campana. Sigue elaborando. Sigue elaborando. ¿Qué es eso? Pues salvados por la campana, ¿no? Ya digo chingos de palabras. Que diga muchas violencias. A Diosito no le gustan esas cosas, gacha. Nerd. Sheldon Cooper. Nueve. Descalificación. Toro. Benicio del Toro. Sí. Tres, dos. Chicharra. Ya. Salvados por la campana. Sí. Yo, yo, yo. Siento, siento. Porque aparte habías dicho, sigue elaborando. ¡Siento! ¿Por qué dijiste, si dije salvados? Ah, qué bruto. Ok. Ah, la cajetita. No, una palabra. Nerv. Screech. ¿Cuál es el nuestro? El amarillo, ¿no? No, este, este. Híjole. ¿90? 90. Piensa, piensa, piensa. Sí. ¿Nada? ¿No? Cámbiala. Modern, modern. Ah, eh, Eva Menó. Ay, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, sí, me parece que le voy a decir. Ah, otra vez. No, ah, Vergana, Sofía, Vergana. Este, mételo aquí, Ana, Laura. Grande. Malcolm, el de en medio. Eso. Curzi. Annie. Annie. Friends. Curzi. No, ya hizo un gesto, ya hizo un gesto mímico. Ya, Curzi. J-Lo, Jennifer López. No, no, no. Este, Eva Méndez. No hizo un toro. Friends. No. Salvados por la campana. Beverly Hills 92, 710. Brandon. Ese, sí, aquí. Y el otro. Carton. Flor. Manager. Flor. Mánager. Flor. Mánager. Es que esa no la viste, la dijo Mariana. Llévate tu vaso, sácate. Este, ¿qué? Esto, ¿qué vamos? Ah, seguimos en la... No, este es uno. Este... Ay, hasta que este llega. Es una palabra, ok. Beverly. ¿Brandon? Sí puso atención porque sí la dijeron. Voy a empezar a actuarle, ¿no? No, tienes que acabar esa. Bueno, nos vamos a quedar aquí. Se llama Tiempo Televisivo, señores. Hazme entrar chistes así. Te tiene que acabar esa. Este, Beverly Hills 9210. ¿Otro personaje? No. Otra, otra serie. Sí. Es, este, Mel Rose Place. Sí. Eso. Eso, vámona. Yonas, ellas. Ah, esa era. Salvos por la campana. Sí, muy bien. Jennifer López. Ben Affleck, no. Sofía Vergara. Sí. Sí. ¡Ah! Nueve. Eh, ¿veniste en el toro? Sí. ¿Por qué la guardas y sí la adivinó? Claro que no. La acaba de decir. Ay, me quita el tiempo esta señora. Se van a golpear. Esta no te la había adivinado y la volviste a atacar. ¡Es una otra puta! Cállate y vas, ándale. Uno, venga. ¿Ese que hay mal? No. El colmillo. Ah, Jessica Alba. Sheldon. ¿Quién está conmigo? Screech. Eh, Jessica Alba. Guapo. Brandon Beverly Hills. Screech. Ah, cachún, cachún. Ra, ra, porras. Porras. Se va a embarrar. ¿Qué es eso, güey? ¡Ah, el príncipe del rap! Lo hizo muy bien. Pero gallinazo. ¿Yo qué? Ajá. Está muy fácil. Malcom el de en medio. Malcom el de en medio. Friends. Sheldon Cooper. Sí, otra, otra. Dándolo todo, Marlene, eh. Venga, venga, venga. Sofía Vergara. Otra, otra, otra. Sofía Vergara, Jennifer López. Este fue Ben Affleck. Ganamos, ganamos, ganamos. Vamos, Alcoa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Mañana nos vemos en Monterrey, la Feria del Libro de Monterrey. Ahí nos vemos, ¿no? Vengo a la chulera. Te mandamos las luces a... Te mandamos las luces a los míos. A ver. Ah, sí. E-T-I-N-A. Te mandamos las luces a los miembros.